Hola, voy a hablar sobre la novela Ceremonia Secreta de Marco Denevi. Marco Denevi es un escritor argentino que nació en 1922 y muere en 1998. La particularidad y lo esencial de este escritor es la forma en que narra, la forma en que describe y la forma en que te puede transportar a los espacios donde sus personajes viven sus aventuras. Describe los sabores, las sensaciones y cada textura de una manera tan particular que va a transportar al lector a ese espacio. Ceremonia Secreta es la historia de dos personajes que son Cecilia y Leónides. Leónides es una mujer, una mujer cincuentona, sola en el mundo, porque pequeños detalles que bando Marco Denevi descubrimos que no tiene a nadie. Y Cecilia es una hija huérfana de una herencia, una familia de buen vivir, una clase media alta. Y vive en una mansión donde hubo mucha opulencia, pero ya quedan pocos rastros de ella. Cecilia y Leónides van a tener un encuentro que no es casual, pero a la vez se van a dejar llevar las dos por él. ¿Por qué digo esto? Leónides está consciente y descubre que Cecilia tiene una enfermedad mental, una especie de amnesia, por la cual cree y confunde a Leónides con su mamá, una señora que ya falleció, Guirnalda. Leónides se va a dejar llevar por esta situación, va a ir a la mansión con esta desconocida, se va a poner la ropa de su mamá, va a comer con naturalidad todo lo que le sirvan y va a vivir en esa casa, sabiendo que ella no pertenece a ese lugar. Es muy inusual y bizarra la situación, pero Leónides la transcurre con tanta naturalidad que el lector pueda llegar a creer y entender que hay una cotidianidad en todas esas situaciones que va atravesando diariamente la protagonista. Con el tiempo y por medio de ciertas pistas, Leónides va a descubrir qué situación fue la que llevó a que Cecilia tenga ese shock tan fuerte y pierda la memoria. En ese momento, en esa situación, va a descubrir quién es la mala en esta historia, que es una prima lejana de Cecilia que se llama Verena. Por dos señoras que van a aparecer en la obra, que son Encarnación y Mercedes, vamos a enterarnos de que hubo un plan maquiavélico entre Verena y su amante, de su novio, de robarle a Cecilia y quedarse con la fortuna. Este mal hombre, junto a dos tipos más, van a la casa, roban y violan a Cecilia. De producto de esa violación, Cecilia va a quedar embarazada. Por eso es que ese golpe tan fuerte va a provocar que Cecilia pierda la memoria. Leónides, al descubrir esta historia, va a empezar secretamente a preparar una venganza. De aquí viene el nombre de la novela, Ceremonia Secreta, porque Leónides va a planificar una venganza para que Cecilia pueda, por fin, encontrar una justicia. Porque muchas personas jugaron con ella, están con ella para poder sacar algún provecho. Y al final, la única faro de justicia que llega a su vida de forma completamente casual, va a ser Leónides. No voy a contar el final, porque la idea es que ustedes lean el libro y descubran cuál es la ceremonia secreta, y cuál va a tener la finalidad de esa ceremonia, y cómo va a terminar. Esta novela argentina tiene detalles y particularidades muy porteñas, y el autor nos va a llevar a ese tipo de situaciones, de estaciones, como el verano, como el carnaval, como el calor, y lo va a mezclar con las sensaciones y las emociones de los personajes. Todo va a fluctuar, casi en armonía, para que esta obra se deje leer de una manera muy amena, y es muy difícil de dejar de seguirla. Bueno, espero que lean el libro. Gracias. Gracias.